suficientes para hablar durante horas de los pintores que nos gustaban, de las técnicas más adecuadas, de las tendencias artísticas más perdurables. Con Fidel encontramos afinidades que terminaron por llenar de inseguridades a Pablo hasta convertirlos en celos no declarados. Una de esas veces que me encontré con Fidel fue en la hacienda Nápoles, a donde íbamos ya con mucha frecuencia con Pablo. En un fin de semana podían llegar hasta 200 invitados y mi marido dedicaba la mayor parte del tiempo a atenderlos. La algarabía era agobiante y solía suceder que aún en la inmensidad del zoológico y el bello paisaje de la hacienda me sintiera sola. En aquella ocasión que fue a Nápoles, Fidel me vio en los alrededores de la piscina de la casa principal, conocida como la mayoría, y me pidió que lo acompañara a caminar hasta la entrada de la hacienda. Respondí que sí, sin caer en cuenta que entre la ida y el regreso demoraríamos poco más de dos horas. Fue un paseo delicioso porque además de que a él y a mí nos gustaba caminar, hacer deporte, nos detuvimos a observar el paisaje, los lagos, los animales exóticos y el atardecer, un auténtico regalo de la naturaleza. Cuando regresamos, Pablo me esperaba con cara de disgusto. ¿Dónde estabas, Tata? Pablo, fui a caminar con Fidel porque estaba aburrido. El malestar de mi marido era evidente, pero no dijo nada, y luego siguió hablando con Fidel mientras fui a buscar a Juan Pablo. Como buen machista, era claro que Pablo estaba tocado con Fidel Castaño, pero a diferencia del típico celoso, no hacía escenas o mandaba mensajes insidiosos. Recuerdo que alguna vez mi marido debió escucharme decir que Fidel iría a visitar el edificio Mónaco para conocer nuestra residencia y de paso observar mi colección de arte. Entonces se limitó a hacer un comentario corto y directo. Tata, no lleves a Fidel a Mónaco hasta que yo te autorice. Pero ¿cómo decirle a Fidel Castaño que no fuera? Me moría de la vergüenza y terminé por decirle que sí, a sabienda de que Pablo se iba a enojar conmigo. La noche del jueves de nuestra cita esperé en el hall del acceso al penthouse del edificio mientras él subía por el ascensor privado. Llegó vestido con un elegante smoking negro y yo lucía un traje del diseñador italiano Clemente Valentino. Una vez nos saludamos, noté que mi invitado seguía con una atenta mirada los elementos que decoraban el lugar. Entre ellos, una escultura de Augusto Rodin, dos candelabros de pie de madera chinos con dos grandes velas y una fiorera italiana con unos gladiolos blancos muy hermosos que me habían traído esa mañana desde Bogotá en un avión de Pablo. Luego recorrimos sin afán los dos pisos del espacioso apartamento del edificio Mónaco donde colgaba orgullosa mi colección de pinturas. Entre ellas, sobresalían obras de Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Edgar Negret, Enrique Grau, Osvaldo Guayasamín, Salvador Dalí e Igor Mitorá. También tenía esculturas de Augusto Rodin en mármol y bronce, tapices colgantes de Olga de Amaral y la escultura La Vida del maestro Rodrigo Arenas Betancur que estaba en la entrada principal del edificio Mónaco en Medellín. Cuando pasamos al comedor, Fidel me dijo que estaba muy impresionado por la calidad de las obras, pero también por el cuidado que yo había tenido al obtener los certificados de autenticidad de cada una. Pablo no estaba esa noche, pero durante la velada, Fidel y yo sostuvimos una larga e interesante conversación sobre arte que nos llevó a un viaje imaginario por museos de Europa. Castaño me contó que le gustaría viajar a París porque allí poseía un lujoso apartamento en cuyas paredes estaban colgadas varias de sus mejores pinturas. Agregó que acostumbraba visitar exposiciones y comprar una que otra obra de arte. Esto de hablar de pintores, de obras, de museos, no es un alarde de intelectualismo y tampoco busco descrestar a los lectores. En otro capítulo de este libro explicaré en detalle la manera como me sumergí en este mágico mundo que por algunos años ayudó a paliar el entorno adverso que me rodeaba por cuenta de las andanzas de mi marido. La invitación a Fidel Castaño al edificio Mónaco habría de salirme cara porque Pablo se enojó muchísimo y dejó de hablarme por un mes. Desde luego que era una exageración pero conociendo su temperamento decidí hacerle llegar varias cartas a la caleta donde se ocultaba en las que le rogaba que enviara por mí para explicarle lo que había sucedido. Finalmente aceptó. Pasaron a buscarme y me llevaron a la finca La Pesebrera en la Loma del Chocho en la parte de arriba del municipio de Envigado. Lo encontré todavía muy enfadado y serio y con una mirada distante y fría que me intimidó. Tardé un largo rato en romper el hielo y le di todas las explicaciones posibles pero lo noté ausente con la mente en otro lugar. De un momento a otro dos empleados lo llamaron aparte. Le dijeron algo en voz baja y él se fue directo a nuestra habitación. Tata, tata, tata. ¿Qué pasó Pablo? Tengo que irme. Surgió un problema. Hablamos en otro momento. Dijo agitado. Pero antes de salir demostró que no se había olvidado del asunto de Fidel y sacó a relucir el clásico argumento del marido resentido con su supuesto rival. Ah, tata. Quiero que sepas que Fidel es marica. Pablo, si Fidel es como tú dices no te preocupes más. Mi discusión con Pablo por cuenta de Fidel Castaño pareció quedar superada pero faltaba más. Un par de meses después y para retribuir mi invitación al edificio Mónaco Fidel nos invitó a Pablo y a mí a cenar en su mansión conocida como Monte Casino. Sin embargo el encuentro no fue del todo agradable porque Fidel hizo alarde de lo que Pablo justamente no le gustaba. La etiqueta. Nos recibió un smoking negro y al menos cuatro meseros sirvieron la cena en una elegante vajilla de plata con cinco tenedores. El colmo de la incomodidad de Pablo llegó cuando debió preguntarme en voz baja cómo manejar las pinzas para partir las muelas de cangrejo. Una vez terminamos el postre el anfitrión nos vio a una especie de recorrido por su enorme residencia que por supuesto nos descrestó porque tenía obras originales de Alejandro Obregón Osvaldo Guayasamín Fernando Botero Joan Miró y Claudio Bravo entre otros así como antigüedades bellísimas alfombras persas y muebles italianos muy finos. El recorrido por Montecasino culminó en una gran cava de vinos franceses. Acto seguido y para terminar de fastidiar a mi marido Fidel Castaño dijo que la invitación incluía baño turco e hidromasaje que ya estaban listos pero Pablo no supo ocultar su contrariedad porque se puso pálido y luego de mirarme con cara de sorpresa respondió que debíamos irnos pronto porque tenía una cita con varias personas en otro lugar de Medellín. Semanas después entendí que el gesto de impaciencia de aquella noche se debió a que en ese otro sitio de la ciudad justo a seis cuadras de nuestra casa Wendy Chavarriaga una de sus amantes del momento esperaba a Pablo en su apartamento. Esa fue una de las últimas veces que vi a Fidel Castaño. Por el azar de la vida a mí a la esposa de Pablo Escobar le correspondía tratar a un hombre sensible experto en arte amante de la buena mesa de finos modales que en nuestros encuentros jamás hizo alusión a sus actividades criminales. Su otra faceta muy oscura por demás la conocería tiempo después la del narcotraficante que había de transformarse en el poderoso jefe de las autodefensas de Córdoba y Urabá la del promotor de las primeras masacres de campesinos en el país y la del creador del grupo perseguidos por Pablo Escobar Los Pepes. De regreso a diciembre de 1993 recuerdo que la carta de Fidel Castaño en la que aseguró que por parte de él nada nos iba a pasar a mis hijos y a mí trajo cierto sosiego pero también nuevas incertidumbres de él no volví a saber nada y tiempo después habría de encontrarme en el camino con su hermano Carlos aunque el cruce de mensajes con Fidel fue importante en ese momento la soledad que vivimos en residencias Tequendama en los días y semanas posteriores a la muerte de Pablo fue espantosa tres de mis hermanas entrañables compañeras de siempre estaban fuera del país con sus familias porque los Pepes las habían sentenciado a muerte y ya les habían destruido algunas de sus propiedades en Medellín permanecía otra de mis hermanas embarazada y prefirió quedarse a cuidar a mi madre que estaba sumida en una depresión tan profunda que no le permitía pararse de la cama lo peor era que muchas personas que nos conocían en Medellín y Bogotá no iban a visitarnos porque sus cédulas de ciudadanía quedaban registradas y se exponían a una investigación muy de vez en cuando timbraba el teléfono y desde el conmutador del hotel anunciaban la llegada de personas que no nos interesaban para nada y no los dejábamos subir un día a regañadientes autorizamos el ingreso del político liberal José Ignacio Nacho Vives quien dijo que tiempo atrás había visitado a Pablo en la caleta filo de hambre y ofreció ayudarnos a conseguir asilo en Cuba a cambio de una buena cantidad de dinero el excongresista nos pareció convincente y mucho más cuando fue con mi hermano Fernando a la sede de la embajada cubana en Bogotá para demostrarnos que tenía contactos de muy alto nivel en La Habana otro día nos invitó a almorzar a su casa y me preguntó si nos gustaba la comida de mar respondí que sí pero no imaginé que nos iba a dar sopa de tortuga recuerdo que Manuela Fernando y yo queríamos que la tierra nos tragara porque sabía a pantano fue un momento de mucha incomodidad porque nos mirábamos sonreíamos queríamos salir corriendo menos mal que Juan Pablo salvó aquel mal momento porque repitió dos veces al final el asunto de Cuba no quedó en nada tampoco me fue muy bien en las numerosas visitas que realicé en Bogotá a decenas de embajadas con la ilusión de que algún gobierno se apiadara de nosotros y nos dieran una visa para salir de Colombia era muy doloroso comprobar que aunque Pablo ya no estaba a los Escobar nos seguían considerando parias a lo largo de varios meses fui a numerosas embajadas de los cinco continentes desde España Francia y Canadá hasta recónditas naciones de África donde la respuesta fue siempre la misma ustedes son Escobar y no tienen derecho a entrar a este país pero yo no me daba por vencida y les decía a los funcionarios consulares que estaban actuando injustamente porque ni yo ni mis hijos teníamos antecedentes penales y tampoco era justo que nos hicieran pagar por los errores de Pablo Escobar pero la respuesta era más denigrante aún señora simplemente no tienen derecho a ingresar a este país también le pedí ayuda a la Cruz Roja Internacional pero me quedé esperando una respuesta en mi desespero por encontrar una salida a nuestra situación llegué al extremo de llamar por teléfono al expresidente Julio César Turbay padre de la periodista Diana Turbay asesinada tras haber sido secuestrada recuerdo esa llamada como si fuera hoy señor presidente habla con Victoria Eugenio Henao la viuda de Pablo Escobar siento mucho lo que pasó pero lo llamo para pedirle que por favor me ayude a salir del país que me colabore con algún contacto porque nos van a matar a mis hijos y a mí y tenemos que irnos como sea señora ¿cómo se le ocurre llamarme a mí? es que su marido me mató a Dianita acuérdese de Dianita acuérdese de Dianita señor presidente tiene toda la razón pero no tengo la culpa de las locuras que hizo mi marido ayúdeme tengo una hija y un adolescente bueno señora muy a pesar del dolor que su marido le produjo a esta familia le voy a ayudar agradecí el gesto y de verdad esperé que el expresidente Turbay tuviera compasión de nosotros pero en las siguientes semanas lo llamé varias veces y ya no pude comunicarme más con él días enteros se me fueron en la calle buscando salidas para mi familia con el agravante de que el encierro hacía media en mis hijos Manuela me llamaba llorando todo el tiempo y Juan Pablo me rogaba que regresara porque tenía temor de que algo me pasara la tristeza y el dolor era nuestro pan de cada día pero de un momento a otro el teléfono empezó a sonar y desde el conmutador anunciaban la llegada de mujeres que decían venir a nombre de los principales lugartenientes de Pablo aquellos que se sometieron por segunda vez a la justicia tras fugarse de la cárcel de la catedral en julio de mil mil novecientos las visitas se dieron una tras otra en días distintos y por ello debimos acondicionar una pequeña habitación como sitio de reunión allí hablé con las esposas o compañeras de Luis Carlos Aguilar alias Mugre Otoniel González alias Soto y Carlos María Alzate Urquijo alias Arete entre otros muchos el mensaje que ellas traían era más preocupante porque los capos de los carteles de Cali y Medellín que perseguían a Pablo les exigían grandes cantidades de dinero como indemnización por lo que invirtieron en la guerra contra mi marido no acababa de digerir el nuevo y complejo dilema que se me planteaba con los trabajadores de Pablo recruidos en las cárceles y con sus familias cuando supimos que se había producido un atentado contra mi cuñado Roberto Escobar fue el 19 de diciembre de 1993 tres semanas después de la muerte de Pablo la información fragmentaria que nos llegó indicaba que Roberto había sido víctima de un ataque con una cartabomba en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí preocupados intentamos sin éxito averiguar detalles por teléfono pero los noticieros de esa noche revelaron que Roberto habría confiado un sobre de Manila supuestamente enviado desde la Procuraduría y este explotó causándole heridas de consideración en los ojos las manos y el abdomen al día siguiente una de mis hermanas llamó desde Medellín y me contó que Roberto había sido llevado de urgencia a la clínica Las Vegas y estaba recluido en la unidad de cuidados intensivos pero el centro asistencial carecía de equipos de oftalmología que se necesitaban para operarlo y por ello decidimos trasladarlo al hospital militar central de Bogotá porque disponía de mejores herramientas tecnológicas y además ofrecía garantías de seguridad pues circulaba el rumor de que los autores intelectuales del atentado habían dado la orden de rematarlo donde se encontraron sin pensarlo dos veces ofrecí pagar los gastos del traslado de Roberto a Bogotá en un avión ambulancia cuando constatamos que ya se encontraba en el hospital militar Juan Pablo y mi hermano Fernando se dirigieron al centro asistencial regresaron casi doce horas después y me preocupé al verlos llenos de incertidumbres por las muchas cosas que habían sucedido en el hospital según su extenso relato tuvieron que esperar cerca de dos horas en la unidad de cuidados intensivos hasta que un médico salió y les informó que era indispensable extraer los dos ojos de Roberto porque habían resultado muy afectados por la onda expansiva de la bomba pero Juan Pablo y Fernando se negaron a firmar la autorización requerida para legalizar el procedimiento y por el contrario le pidieron al especialista que hiciera lo necesario para evitar que Roberto perdiera la visión de por vida el médico asintió y la operación se prolongó cerca de 90 minutos Juan Pablo y Fernando esperaron pacientemente hasta cuando todavía anestesiado Roberto fue trasladado a una habitación donde esperaba un guardia del instituto carcelario INPEC su aspecto dijeron era lamentable pues tenía vendado la cara el abdomen y la mano izquierda tras una larga espera Juan Pablo y Fernando pudieron ingresar a la habitación y observaron que Roberto todavía estaba embotado por la anestesia pero aún así lo saludó y les dijo que veía algo de luz pero no podía definir las figuras con el paso de los minutos Roberto se veía más lúcido y entonces Juan Pablo comentó que estábamos más que preocupados porque era muy posible que el siguiente objetivo de los enemigos de su padre fuésemos nosotros varias veces mi hijo insistió en preguntarle a su tío por una salida a semejante drama hasta que obtuvo una respuesta inesperada que habría de alterar el rumbo de los hechos Juan Pablo y Fernando dijeron que se quedaron fríos cuando Roberto les pidió papel y lápiz y les dijo que escribieran triple A y fueran cuanto antes a la embajada de Estados Unidos en Bogotá a pedir ayuda de parte de él al día siguiente Juan Pablo y Fernando salieron muy temprano para la embajada americana y se veían consternados cuando regresaron un par de horas más tarde aunque parezca increíble la triple A resultó ser una especie de santo y seña que le abrió la puerta a mi hijo para hablar sin mayores complicaciones con Joe Tuff el poderoso director de la DEA en América Latina estaba muy nervioso me abrí paso entre la gente y al llegar a la caseta de entrada a la embajada saqué el papel y lo puse en el cristal oscuro casi inmediatamente aparecieron cuatro hombres corpulentos y empezaron a fotografiarnos luego uno de ellos se acercó y me dijo que lo acompañara no me preguntaron quién era ni me requisaron contó Juan Pablo todavía sorprendido mi hijo agregó que la charla con Tuff resultó estéril porque en tono despresente le dijo que la única ayuda que Estados Unidos podía brindarnos estaba condicionada a que entregáramos información sobre los archivos secretos de Pablo Escobar relacionados con el cartel de Cali le respondí continuó Juan Pablo que con la muerte de mi padre desaparecieron esos archivos porque él guardaba todo en su memoria ahí terminó la conversación con Tuff que se limitó a entregarme una tarjeta de presentación personal y al despedirse dijo que si me acordaba de algo lo llamara como en ese momento no terminamos de entender muy bien el asunto de la triple A en las siguientes semanas estuvimos pendientes de Roberto y lo visitamos constantemente en el hospital a pesar de los riesgos que corríamos mientras pude me hice cargo de todos sus gastos que fueron bastante altos pero muy pronto empezamos a afrontar la escasez de dinero y uno de esos días le dije que me era imposible ayudarle más no le gustó para nada y se molestó a tal punto que ese sería el primero de una cadena de inconvenientes que nos alejarían para siempre en ese momento me quedó claro que en la familia de Pablo fuimos aceptados y tuvimos cierto valor hasta cuando dimos dinero a partir de ahí fuimos sus enemigos el proceso de recuperación de Roberto tras el atentado traería complicaciones de otro tipo que contribuyeron a mantener nuestro estado de alteración permanente por ejemplo su novia entonces que estaba embarazada se mudó a vivir con nosotros a residencias Tequendama para estar pendiente de la evolución de sus heridas con el inconveniente de que su esposa exiliada en Argentina en ese momento por cuenta de la guerra llamaba todo el tiempo a preguntarme por su estado de salud era un completo bochorno estar en la mitad de las dos los obstáculos que aparecían día tras día después de que Pablo murió parecían ser infinitos y así lo entendí después de la repentina llegada a residencias de Tequendama de una mujer que se identificó como Ángela quien dijo que venía de parte de su novio John Jairo Velásquez Vázquez alias Popeye recluido en la cárcel la modelo de Bogotá en una charla de menos de 10 minutos me notificó que Popeye mandaba decir que yo debía visitar en ese penal al narcotraficante Iván Ordinola Grajales porque era portador de un mensaje de los capos del cartel de Cali la fugaz visita de la novia de Popeye me dejó una profunda intranquilidad pero no pude negarme no sabía pero estaba a punto de emprender otra odisea muy peligrosa la búsqueda de la paz con los jefes de los carteles del narcotráfico que vencieron a mi marido tampoco tenía idea de que en pocas horas comprendería que continuar con vida dependería del botín que les entregara a los enemigos de Pablo no hubo mucho tiempo para meditar la conveniencia de meterse o no a la boca del lobo porque en las siguientes semanas y con la cooperación de la fiscalía que gestionaba los permisos fui a los pabellones de alta seguridad de las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá e Itagüina, Antioquia donde me encontré con una aterradora realidad que ameritaba un manejo muy cuidadoso o de lo contrario los vientos de la guerra se agitarían de nuevo al primero que visité en su celda de La Modelo fue Ordinola el capo del cartel del norte del valle quien me saludó de manera cordial pero no perdió la oportunidad para hablar muy mal de Pablo a quien calificó de monstruo de la peor calaña luego me dijo que era muy importante que yo fuera a Cali a hablar con los capos Miguel y Gilberto Rodríguez porque pese a que Pablo había desaparecido mi situación y la de mis hijos no estaban definidas para no entrar en una discusión innecesaria preferí no comentar las opiniones de Ordinola sobre mi marido muerto pero si le dije que justamente había ido a hablar con él porque estaba interesada en pasar la página y sellar la paz de manera definitiva con todos aquellos que intervinieron en la guerra estuvo de acuerdo y preguntó cómo era nuestra situación económica respondí que afrontábamos dificultades porque no teníamos dinero en efectivo y no era fácil disponer de las propiedades que dejó Pablo porque estaban decomisadas o en manos de terceros y también habían muchas otras de las que ya no teníamos idea en todo caso le dije con el Estado y nuestros enemigos respirándonos en la nuca era muy difícil monetizar muchos de esos bienes porque obviamente estaban bajo sospecha por provenir del narcotráfico lo que sí tenía en mis manos agregué eran algunas obras de arte que estaba dispuesta a vender y le mencioné en concreto un cuadro del pintor Alejandro Obregón me preguntó cuánto valía y cuando le di un valor aproximado en dólares estuvo de acuerdo en comprarlo una vez terminé de hablar con Ordenola aproveché la ocasión para conversar con otros reclusos como Popeye Otto y Giovanni quienes quejosos aseguraron que les hacía falta dinero para mantener a sus familias y pagarle a los abogados que los defendían en los múltiples procesos en la fiscalía me llamaron la atención las inquietudes de los hombres de Pablo porque hasta donde tenía entendido ellos habían acumulado un buen capital por cuenta de la generosidad de su jefe que le retribuía muy bien todas las acciones ilegales que ejecutaban aún así les respondí que no se preocuparan que me encargaría de asumir esa responsabilidad una vez entrara en contacto con los caleños como les decíamos a los capos del valle la carga emocional de ese día habría de terminar en forma inesperada cuando se acercó un hombre alto delgado a quien tardé en reconocer porque lo había visto en un par de ocasiones hacía ya muchos años se trataba de Jairo Correa Alzate un antiguo socio de Pablo en el Magdalena Medio que luego se convirtió en su feroz enemigo hablamos un rato en términos cordiales sin mencionar el pasado y se notaba que sabía en detalle lo que había pasado con nosotros en los últimos tiempos vea señora estoy convencido de que es muy importante que vaya a Cali a solucionar las cosas no tarden a hacerlo dijo a manera de consejo la charla franca y amena con Correa habría de terminar con el ofrecimiento de que su esposa Claudia y su pequeña hija nos visitara en residencias Tequendama para pasar una tarde con nosotros la oferta se cumplió muy pronto y la niña de Correa logró que mi hija Manuela olvidara por varias horas la pena que la embargaba las conversaciones con los detenidos en las cárceles se volvieron pan de cada día pero el tono que empezaron a tomar esas visitas se volvió difícil porque había que lidiar con el estado de ánimo de cada uno soportar sus chistes de mal gusto y hasta sortear propuestas con doble sentido me sentí muy mal pero no había nada que hacer y a ese ambiente cargado de mala energía empezó a contribuir la familia de Pablo porque un día cuando salía de la cárcel de alta seguridad de Itagüí me encontré con doña Armilda quien me dijo en su habitual estilo distante y seco tata usted tiene el dinero de Pablo paguele a esos muchachos que lo necesitan y están pasando muchas necesidades el comentario de mi suegra me cayó como una patada en el estómago y le respondí molesta doña Armilda Pablo nunca me entregó dinero para guardarle y mucho menos para entregarle a sus muchachos él sí me dijo que iba a dejar un dinero en manos de Roberto era el único que gozaba de protección porque estaba en la cárcel eso de decirle a los detenidos que yo tenía el dinero guardado empezó a generarme graves problemas porque las llamadas se multiplicaron y las exigencias se hicieron cada vez mayores sentí que mi vida otra vez estaba en serio peligro la verdad es que resultaba escandalosa la falta de comprensión de mi suegra frente a la delicada y riesgosa situación que afrontábamos y lo que era peor desde la muerte de Pablo y hasta su fallecimiento doña Armilda nunca se preocupó por saber cuál era la situación económica y emocional de sus nietos y tampoco tuvo problema en desconocerlos en su testamento y negar ante la ley a su hijo Pablo por fortuna la madeja empezaría a desenredarse de la manera más inesperada en la tarde del 12 de febrero de 1994 nos anunciaron desde la recepción la llegada de Alfredo Astado un pariente lejano que hacía varios años se había radicado en alguna ciudad de Estados Unidos a donde escapó con su familia de él se sabía muy poco y por eso su repentino arribo era sinónimo de tormenta del caluroso saludo pasamos rápidamente al motivo por el cual había regresado al país sin avisarle a nadie Alfredo por Dios ¿qué te pasó? ¿por qué estás acá? le pregunté asustada su razón era muy poderosa mira Tata estaba en mi casa cuando entró una llamada a mi celular y cuál sería mi desconcierto cuando el hombre que hablaba se identificó como Miguel Rodríguez Orejuela casi sin saludar me dijo que necesitaba que yo fuera a Cali inmediatamente sin salir del estupor a tener responderle que sólo podía ir a Colombia en dos o tres meses pero él cortante dijo que me daba cuatro días de plazo o de lo contrario me buscaría a su manera por esa razón estoy aquí pero no sé para qué quieren que vaya donde ellos ¿cómo así? no, no Alfredo no puedo decir no corras más riesgos por favor si vas a Cali te van a matar rogué pero fue inútil no tengo otra salida Victoria muy pocas personas tenían mi teléfono celular y los Rodrigo lo consiguieron si ya me encontraron una vez lo harán de nuevo en cualquier parte voy a correr el riesgo ya estoy cansado de esconderme hablé con mi esposa y le dije que prefería morir si ella y nuestros hijos tienen cierta estabilidad es que ya llevamos cinco años en la clandestinidad y no quiero correr más un largo silencio y mi llanto siguieron a las dramáticas explicaciones de Alfredo pero era claro que estaba decidido a cumplir la cita en Cali así preocupados por su futuro y el destino que le esperaba al día siguiente salió muy temprano para el Valle del Cauca con el alma en vilo esperamos lo peor hasta que dos días después Alfredo regresó a residencias Tequendama de inmediato nos contó detalles de su encuentro con los jefes del cartel de Cali siguiendo las instrucciones de ellos me alojé en el hotel intercontinental y horas después me recogió un hombre que me llevó a una lujosa casa en el barrio Ciudad Jardín donde estaba Miguel y Gilberto Rodríguez Orijuela y tres personas más Miguel tomó la palabra y dijo que sabía muchas cosas de mí y que yo podía contribuir a acabar la guerra porque había muerto mucha gente inocente agregó que querían terminar la confrontación y por eso me pedían hablar con la viuda de Pablo Escobar para buscar un acercamiento entendí que no tenían intenciones de pelear y por eso hasta propuse ir a Cali contigo y con Juan Pablo y que dijeron apenas dije eso Gilberto Rodríguez estuvo de acuerdo en hablar contigo pero de tajo descartó a Juan Pablo y lo hizo con la siguiente él come como un pato camina como pato es un pato es igualito a Pablo él es un menor de edad con el que no podemos llegar a ningún acuerdo que él se quede bajo la falda de la mamá por eso Tata debemos ir a Cali cuanto antes las palabras de Alfredo fueron tan contundentes que no tuvimos tiempo de analizar la situación el camino que se abría era incierto pero por primera vez desde la muerte de Pablo había surgido algún tipo de opción para nosotros los enemigos de mi marido habían ganado la guerra y no teníamos otro camino que buscar la manera de encontrar un lugar en este mundo una vez más ante mis hijos tuve que mostrarme fuerte pero por dentro estaba muerta de miedo la decisión de ir a Cali estaba tomada pero ahora surgía otro problema cómo salir de residencias Tequendama sin ser descubierto por un centenar de soldados policías detectives del DAS y agentes del CTI la DIJIN y la SIJIN que nos custodiaban luego de descartar varias opciones encontramos que la psicóloga era perfecta porque podría simular durante tres días seguidos que asistía al hotel a continuar el intenso tratamiento que adelantaba con nosotros por fortuna ella aceptó realizar la pantomima luego de explicarle en detalle el difícil momento que nos esperaba la estrategia funcionó porque fingimos encerrarnos en una larga jornada de trabajo para enseñarme a manejar la depresión nadie sospechó nada a las 10 de la noche estuve lista para salir después de que Manuela se durmió profundamente Juan Pablo y Andrea quedaron muy preocupados pero conscientes de que el paso que íbamos a dar era inevitable tenía el corazón en la mano pues no sabía si volvería a verlos el silencio en el hotel era sepulcral y con el paso de los minutos aumentaba el dolor por la ausencia de mi marido y la sensación de impotencia por tener que enfrentar una realidad incierta cerré los ojos y las lágrimas rodaron por mi rostro cuando cerré la puerta para dirigirme a la escalera de incendios la única ruta de escape segura bajé los 29 pisos a pie pero sentía que las piernas no me respondían era como si una fuerza extraña me alara de los hombros para impedir mi salida finalmente llegué al primer piso y bajé al parqueadero del hotel donde me esperaba Alfredo en un auto que había alquilado me acomodé en la parte de atrás del vehículo y logramos sortear las áreas de vigilancia de los sótanos del viejo e inmenso hotel ya estábamos afuera y la aventura apenas empezaba increíble cinco organismos de seguridad del estado nos vigilaban centímetro a centímetro y esa noche ninguno se dio cuenta de que escapábamos contarlo ahora es fácil pero tal vez en aquel momento no me di la dimensión del lío en que me estaba metiendo sin saberlo en poco tiempo tendría frente a frente a las protagonistas de las muchas guerras contra mi marido tenía 33 años de edad estaba viuda con dos hijos y convencida de que la única posibilidad de preservar nuestras vidas era lograr que los capos del narcotráfico colombiano me escucharan que se apiadaran de nosotros me acompañaba el amor por mis hijos estaba dispuesta a defenderlos como las leonas defienden a sus cachorros las ocho horas que tardó el recorrido fueron eternas llenas de preguntas de incertidumbre regresaría con vida ¿cómo sería la vida de mis hijos sin mí? ¿se los devorarían después los enemigos de Pablo? Dios esta pesadilla se detendrá algún día viviremos para contarlo la incertidumbre era tal y mis suspiros tan constantes que Alfredo apenas me miraba compasivo Tata Dios es grande y te va a acompañar en esta también para aliviar un poco la tensión del viaje y como había una hora cierta para encontrarnos con los caleños decidimos con Alfredo ir primero a Palmira a la casa de mi abuela Dolores eran las seis de la mañana y en residencias Tequendama nadie había descubierto que la noche anterior había salido a hurtadillas intenté descansar pero no fue posible apenas habíamos llegado y debíamos esperar una comunicación con Miguel Rodríguez para saber en qué momento iríamos al promediar la mañana Alfredo que tampoco había podido conciliar el sueño llamó a Miguel Rodríguez y le dijo que ya habíamos llegado pero el capo se sorprendió por lo rápido que habíamos cumplido la cita y dijo que teníamos que esperar unos días porque él debía convocar a los demás y ese proceso podía ser demorado Alfredo me miró con cara de susto y le respondió a Rodríguez no don Miguel yo traje a esta señora a escondidas nadie se dio cuenta nadie sabe que estamos aquí tengo que reunirlos a todos yo le aviso la llamada a Rodríguez habría de producirse treinta y seis horas después cuando ello ocurrió Alfredo apuntó las indicaciones y salimos de inmediato hacia el sur de la ciudad por la vía Jamundí y muy pronto empezamos a atravesar las praderas que nos llevaron al sector de Cascajal a una casa finca colonial muy linda sede deportiva del equipo de fútbol América de Cali mi vestido de luto resaltaba en aquel lugar de paredes blancas Miguel Rodríguez nos recibió y dijo que esperáramos un momento nos hicimos en un costado de la casa no lejos de un salón al que empezaron a entrar hombres muchos hombres la sensación de pánico empezó a aumentar y en silencio le pedí a Dios que no me abandonara en ese momento para que viene toda esa gente Alfredo indagué tranquila Tata que van a entrar a una reunión pero seguramente a vos te van a atender los jefes del cartel de Cali estaba equivocado minutos después un hombre armado nos hizo seguir a un gran salón donde mal contado se veían unas cuarenta personas sentadas alrededor de una mesa de madera fina era nada más y nada menos que los principales capos del narcotráfico de Colombia con una señal ordenaron que me sentara en una silla vacía en la parte central al lado izquierdo de Miguel Rodríguez observé el panorama y era aterrador en diagonal al lado derecho estaba Gilberto Rodríguez quien me miraba con una mezcla de desprecio y furia también vi a José Chepe Santa Cruz Elmer Pacho Herrera Carlos Castaño y otros muchos enemigos de mi marido observé con temor que varias sillas eran ocupadas por sicarios que se veía a legua que no tenían nada que ver con los capos de los carteles intuí que los llevaron para asustarme y enviar el mensaje de que podrían reconocerme en la calle algún día Alfredo Astado se sentó en una de las esquinas de la mesa las siguientes cuatro horas fueron una larga agonía durante ese tiempo los enemigos de Pablo regodearon por haberlo eliminado se quejaron de la manera salvaje como mi marido los enfrentó y pusieron sobre la mesa una especie de memorial de agravios que terminaba en una sola cosa querían el dinero de Pablo para repartirlo entre ellos en retribución por lo que habían gastado para casarlo los murmullos cesaron de repente cuando Gilberto Rodríguez hizo el ademán de que tomaría la palabra bueno señores esta es la viuda de Pablo estamos acá para que cada uno pueda hacer su reclamo y su pedido económico todos sabemos el daño que nos hizo ese hijo de puta y por eso estamos aquí para escuchar a su viuda diga lo que tiene que decir señora dijo el capo visiblemente enojado miren señores este es uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas tenía que recorrer la mesa lentamente con la mirada para que los capos no fueran a sentir desprecio de mi parte estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer para que este conflicto tenga alguna solución razonable viniendo aquí pretendo que juntos encontremos la paz y que nos perdonen la vida a la familia Escobar a mi familia a nuestros abogados a nuestros amigos a los trabajadores de Pablo a mis hijos y a mi misma sin comentar mis palabras Gilberto continuó en su papel de moderador miremos a ver qué tiene que decir cada uno Miguel Rodríguez tomó la palabra y arremetió con dureza contra Pablo y aseguró que la guerra les había costado más de 10 millones de dólares a cada uno de los presentes y que esperaban recuperarlos luego explicó que otra de las razones de la cumbre era saber con certeza si la saga de Pablo Escobar estaba dispuesta a buscar el fin de la confrontación y alcanzar la paz y agregó a propósito señora no pida nada por los hermanos de ese hijo de puta de su marido ni por Roberto Alma Marina Argemiro Gloria Luz María ni por la mamá porque ellos son los que le van a sacar los ojos a usted nosotros escuchamos los cassettes que grabamos durante la guerra y casi todos ellos pedían más y más violencia contra nosotros puede que tenga razón en ese punto don Miguel pero no negocio si no está incluida la familia de Pablo porque él los quería mucho le pido el favor que estén incluidos en estos acuerdos un largo silencio fue suficiente señal para que los demás asistentes se aprovecharan para emprenderla contra Pablo ese hijo de puta me mató a los hermanos ¿cuánto vale eso? además de la plata que invertí en matarlo dijo uno de ellos a mí me secuestró y tuve que pagarle más de dos millones de dólares y entregarle unas propiedades para que me soltara y por si fuera poco me tocó salir corriendo con mi familia señaló otro con vehemencia su marido señora quemó una de mis fincas y también intentó secuestrarme pero escapé y tuve que irme del país por varios años ¿cuánto nos va a reconocer por eso? indicó uno más la lista de reclamaciones se hizo interminable pero la siguiente fue más pesada todavía y provino de un capo de Medellín al que se le notaba la furia y apretó los dientes para decir lo siguiente quiero saber quiero que usted me conteste si nuestras mujeres estuvieran aquí sentadas con ese hijueputa de su marido ¿qué les estaría haciendo? conteste no puedo ni imaginarlo señores no tengo una respuesta dije con la voz entrecortada y una extraña sensación de miedo invadió mi cuerpo la mirada de todos ellos era penetrante escrutadora yo solo quería tener alas para salir del recinto y perderme en la estratosfera pero la realidad me empujaba a seguir ahí Dios es muy sabio señores y solo él puede saber por qué motivo soy yo la que está acá sentada frente a ustedes y no sus esposas respondí ya sin titubear el último en intervenir fue Carlos Castaño quien se refirió en los peores términos a Pablo y luego agregó señora yo he conocido hombres malos sobre la tierra pero ninguno como su marido era un hijo de puta y quiero que sepa que a usted y a Manuela las buscábamos como aguja en un pajar porque las íbamos a picar bien picaditas y se las íbamos a mandar a Pablo dentro de un costal ustedes eran lo único que a él le dolía el suplicio que significó escuchar tantas ofensas tantas groserías tantas amenazas pero también enterarme de las muchas cosas malas que les hizo mi marido es inenarrable pero el tormento estaba lejos de terminar porque Gilberto Rodríguez habló de nuevo y se metió con lo que más quiero en la vida mis hijos mire señora aquí los presentes podemos hacer la paz con todo el mundo menos con su hijo sabía que ese momento iba a llegar pero no estaba preparada la sola mención de Juan Pablo me llenó de temor y no pude evitar el llanto aún así no me quedé callada don Gilberto una paz sin mi hijo no es paz yo respondo por sus actos ante ustedes y hasta con mi propia vida les garantizo que no dejaré que se salga del camino si quieren nos vamos de Colombia para siempre pero les garantizo que él seguirá la senda del bien señora entienda que aquí hay un temor justificado de que Juan Pablo quede lleno de plata y se enloquezca un día de estos armando combos y empiece a guerrear es que ya amenazó con vengar la muerte del papá por eso nuestra consigna es que solo las mujeres queden con vida y va a haber paz pero a su hijo hay que matarlo la sentencia de muerte me dejó sin alientos muchas cosas pasaron por mi mente en fracciones de segundos y pensé que lo mejor era que nos mataran a todos para no sufrir más para qué seguir viviendo si matan a mi hijo sin embargo el momento de alta tensión fue matizado por Miguel Rodríguez quien aplacó los ánimos al explicar la razón por la cual habían aceptado que yo asistiera a esa reunión de la mafia en pleno usted está sentada ahí porque nosotros escuchábamos sus conversaciones y siempre buscaba solucionar las cosas nunca le dijo a su marido que continuara la guerra que nos matara que nos matara al contrario siempre le pedía le lloraba le suplicaba que hiciera la paz con nosotros es más en algún momento usted envió un mensajero para buscar una cita con nosotros para buscar la paz pero supimos que Pablo no la dejó venir pero ¿cómo es posible que usted apoyara incondicionalmente a ese animal? ¿cómo se le ocurrió escribirle cartas de amor a ese hijo de puta que le fue tan infiel? nosotros deberíamos poner a nuestras esposas a escuchar lo que usted decía en las grabaciones para que aprendan cómo es que una mujer debe apoyarlo a uno quiero pedirle que les dé clases a nuestras mujeres de cómo amar y cuidar a sus maridos a pesar de las infidelidades los demás capos asintieron con la cabeza en gesto de aprobación luego Miguel Rodríguez cerró el encuentro con una sentencia como si fuera un juez señora necesitamos que hable con Roberto Escobar y con los sicarios que están en las cárceles para que paguen a Roberto le corresponden 5 millones de dólares y los detenidos de a 2 millones de dólares cada uno usted nos debe a todos algo así como 120 millones de dólares y vaya pensando cómo los va a pagar pero en efectivo los esperamos dentro de 10 días con una respuesta seria y concreta con todo y la dureza de las cosas que dijo durante varios momentos del encuentro sentí que Miguel Rodríguez me miraba con compasión con solidaridad esa sensación me produjo cierto alivio justo cuando me embargaba la desesperanza la cumbre terminó y yo me animé a decir unas últimas palabras bueno señores confiemos en la sabiduría de todos para que les podamos devolver la paz y la tranquilidad a nuestras familias me comprometo a trabajar con el pedido de ustedes y regresaré en 10 días con una propuesta de pago salimos para Palmira a reportarnos con mis familiares pero el temor de que algo pasara nos hizo regresar a Bogotá sin detenernos en ningún lado me sentía impotente porque en medio de tanto odio era claro que Juan Pablo no tenía posibilidad alguna de sobrevivir lloré inconsolable la mayor parte del viaje y sentía un dolor muy grande en el alma un abismo se abría a mis pies cuando por fin llegamos a residencias Tequendama no fui capaz de contarle a Juan Pablo que su vida no estaba incluida en los acuerdos con los caleños pasaron varios días sin que tuviera el coraje de decirle lo que estaba pasando y solo me quedaba encomendarme a Dios y pedirle que les abriera el corazón a los capos para que me escucharan para que creyeran que estaba dispuesta a dar mi vida si mi hijo se desviaba del camino del bien la tarea de armar el rompecabezas de las propiedades de Pablo era urgente y por eso llamé al abogado Francisco Fernández el mismo que años atrás me había asesorado cuando fui a buscar porque estaba decidida a separarme de Pablo aunque se mostró muy prevenido por la complejidad del tema por el que lo buscaba ahora el jurista aceptó representarme y lo primero que hizo fue visitar al fiscal Gustavo de Greiff para hacer un diagnóstico de mi situación de regreso el abogado pintó un panorama peleagudo dice de Greiff que estos señores de Cali quieren una retribución directa porque gastaron muchos millones de dólares en la guerra y dice que si la familia no paga matarán a todos los lugartenientes de Pablo que estén en la cárcel el fiscal también dice que los pepes tienen mucho poder y el gobierno no se puede dar el lujo de permitir que los antiguos miembros del ala terrorista de Pablo estén siendo masacrados resumió el abogado y yo quedé colgada en el techo y absolutamente convencida de que debíamos cumplirle a los Rodríguez como el plazo para regresar con la lista de bienes era corto empezamos a elaborar un balance de las propiedades de Pablo así como de las pocas obras de arte mía que se habían salvado con Juan Pablo siete abogados del bufete del doctor Fernández y un par de asesores contables pasamos horas recopilando datos al tiempo que yo visitaba las cárceles para preguntarle a los presos porque no conocíamos buena parte de las posesiones que Pablo había adquirido en varios lugares del país la tarea se complicó aún más porque mi marido llegó a comprar más de un centenar de caletas que les escrituraba a las personas de confianza que lo cuidaban en la clandestinidad aún así logramos procesar varias planillas que llevaría la segunda cita a Cali para que cada uno de los capos escogiera con qué propiedad prefería quedarse no podemos arriesgarnos a mentir ni ocultar nada pues era conocido que los pepes ya tenían toda la información porque muchos de ellos fueron amigos o socios de Pablo sin embargo en forma extraña un listado más completo de las propiedades de Pablo llegó a manos de los capos de Cali antes de que yo viajara a reunirme con ellos con sorpresa confirmé que la familia de Pablo lo había enviado a escondidas con lo cual quedamos en una notoria desventaja pero no solo eso días después supe que mi cuñada Marina Escobar había ido a Cali a visitar a los capos con la intención de averiguar por los contactos que yo adelantaba hasta ese momento pero también a llevarles el testamento de Pablo para intentar que los capos de Cali intervinieran para incluir en la repartición de los edificios OVNI Dallas y Mónaco que mi marido les escrituró en vida a nuestros hijos aún hoy me cuestiono el comportamiento de los tíos de mis hijos porque mientras yo suplicaba que se les respetaran la vida ellos atentaban continuamente contra la nuestra y lo que es peor su intención era lograr que los jefes de los carteles desconfiaran de mí y mataran a mi hijo justo en medio de ese momento difícil con la familia de mi marido los hombres que dijeron representar a la familia Moncada y Galeano me incitaron a varias reuniones en Bogotá porque les urgía mirar las propiedades obras de arte o antigüedades que yo les sabía entregar para cerrar los acuerdos Andrea la novia de mi hijo me ayudaba a escapar de los agentes del CTI que nos cuidaban en el barrio Santana a donde nos habíamos trasteado a mediados de marzo de 1994 pese a las protestas de los vecinos y me dejaba cerca de la dirección a donde debía llegar casi siempre a las 8 de la noche luego ella iba a caminar en un centro comercial cercano pero casi todas las veces sucedía que cerraban el lugar y como yo seguía en reunión le tocaba dar vueltas y vueltas hasta que la llamara Andrea lloraba inconsolable preocupada porque el riesgo que yo corría en cada uno de esos encuentros con los capos o con sus representantes mientras tanto adentro yo pasaba muy mal porque la presión era muy intensa y no hacían sino insultar a Pablo y calificarlo de monstruo tomaban whisky y sin parar y cuando me ofrecían yo les decía que el licor no me gustaba y solo tomaba agua recuerdo que tenían cuentas irreales sobre el valor de las propiedades porque claramente les hacían caso a los chismes al punto de que en esa reunión uno de ellos me dijo señora yo sé que usted tiene 200 millones de dólares en obras de arte guardados en una bodega en Nueva York lo miré con la seguridad de que lo que él decía no era cierto luego le dije señor si usted me muestra el lugar donde están no tengo problema en firmar pero antes hagamos un acuerdo 150 millones de dólares son para usted y 50 para mí así señor que quedo a la espera de sus noticias y nos damos a la tarea de cerrar este pacto como dato anecdótico de esas reuniones tan complejas y traumáticas llenas de insultos y vejámenes recuerdo que un día luego de ir al baño el guardaespalda de uno de esos personajes se acercó y me dijo hay señora que pesar con todas las cosas que le dicen voy a ver qué hacemos para sacarla de acá los asuntos pendientes que dejó mi marido ocupaban buena parte de mi tiempo y los pocos minutos que me quedaban los invertí en tratar de estar al día en las cosas relacionadas con mis hijos y mi nuera además debía estar atenta al funcionamiento de la casa si bien es cierto que la fiscalía y el ejército nos brindaron protección se desentendieron de la alimentación de los cerca de 50 hombres que nos custodiaban el apartamento en Santa Ana funcionaba como un restaurante donde a diario había que darles comida a cerca de 70 personas entre los hombres de la guardia los empleados que nos ayudaban y las visitas que llegaban abogados profesores negociadores o familiares así mismo tenía que sortear la depresión de mis hijos durante el tiempo que vivimos ahí alrededor de 9 meses Juan Pablo solo salió unas 5 o 6 veces algunos fines de semana llevamos a Manuel al restaurante La Margarita del 8 a montar a caballo así logramos distraerla un poco de la tristeza y la soledad que sentía por esa misma razón y a pesar del dolor intenso que todavía nos agobiaba decidimos que había llegado el momento de que Manuel le hiciera por fin su primera comunión varias veces habíamos aplazado la ceremonia pero ya no le dimos más vueltas y fijamos la fecha para el 7 de mayo de 1994 a la misa a la misa y a una pequeña reunión familiar asistió toda la familia y una parte de los Escobar pero fue un día muy triste porque la niña lloró todo el tiempo y su aflicción nos contagió a todos sortear las circunstancias no era fácil cumplir con mi familia con la fiscalía lidiar con los residentes del barrio que no querían que viviéramos ahí asumir la negociación con los enemigos de mi esposo ir a todo tipo de reuniones y en los sitios más inesperados era psicológicamente agotador la presión que tenía que soportar era a veces superior a mis fuerzas y a pesar de ello nunca he tomado una pastilla para dormir la interesa viene del amor por mis hijos de la búsqueda de una vida más benevolente para ellos un par de semanas después de la primera reunión regresé a Cali acompañada por mi hermano Fernando y el abogado Francisco Fernández llevábamos la lista de las propiedades de Pablo estaba dispuesta a entregar todo a no ocultar nada con tal de que nos perdonaran la vida nos recibieron los mismos narcos de la primera vez en la sede del club América de Cali en el sector de Cascajal y me tranquilizó saber que estaban dispuestos a desechar la propuesta inicial de que solo les entregáramos dinero en efectivo porque seguramente confirmaron que mi marido había gastado prácticamente todo su efectivo en la guerra también debían saber que Pablo no era amigo de ocultar dinero en caletas y que gastaba a raudales la reunión fue larga y tediosa porque se dieron a escoger uno a uno entre los 62 bienes incluidos de la lista que llevé pero a diferencia de nuestro primer encuentro me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar eso sí libres de apremios judiciales eso de apropiarse de bienes en problemados tenía una explicación sus conexiones en las altas esferas del estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo dejando por fuera a sus herederos lo que evidentemente sucedió para resumir en este crucial encuentro con los enemigos de Pablo entregué un lote de 9 hectáreas que Ale o el fantasma así le decían a Carlos Castaño cuando integraba a los Pepes exigió por orden de Fidel Castaño el extenso y costoso terreno estaba pegado a la mansión de Montecasino con lo cual Fidel amplió su poderío económico también cedí al menos una docena de lotes en lugares céntricos de Medellín donde años después fueron construidos algunos lujosos hoteles y costosos centros comerciales el estado de bienes incluía igualmente un complejo de torres de apartamentos en el poblado cerca de la loma del tesoro adquirido por Pablo en la década de los 80 en ese lugar quedaban aún disponible más de 10 apartamentos que los capos se repartieron mi suegra Almilda vivió allí en un penjado y luego lo heredó una de sus hijas en el inventario quedó incluida una finca en los llanos orientales de la que jamás le escuché hablar a Pablo tenía 100.000 hectáreas de extensión y por supuesto fue muy apetecida por los enemigos de mi marido entre otras cosas porque tenía pista de aterrizaje en la rapiña por los bienes de Pablo no podían faltar aviones helicópteros decenas de vehículos entre ellos varios Jaguar BMW y Mercedes Benz motos de alto cilindraje lanchas y jet ski y aunque había entregado muchas propiedades tenía claro que no eran suficientes para cubrir la descomunal cifra de 120 millones de dólares que pretendían los capos como si supiera que estaba pensando de repente Carlos Castaño aprovechó un largo silencio y me lanzó un salvavidas señora yo tengo el Dalí suyo rock and roll que vale más de 3 millones de dólares se lo devuelvo para que cuadre con esta gente propuso miré a Carlos a los ojos y recordé la promesa de su hermano Fidel de devolverme la obra pero también observé que los capos expectantes esperaban mi respuesta en fracciones de segundos vino a mi mente una frase de Pablo quien varias veces me dijo el día que me muera entregale lo que te quede para que no te maten a ti y a nuestros hijos Carlos dale las gracias a Fidel por cumplir con su palabra pero mi decisión es que él y tú se queden con esa obra para contribuir con la causa y cuenta con que rápidamente te haré llegar los certificados originales los capos no ocultaron su sorpresa por lo que yo acababa de decir Castaño más asombrado aún concluyó Doña Victoria gracias gracias por ese gesto mi hermano se lo va a agradecer y muchísimo la agitada reunión tuvo otro tono a partir de ahí y durante las siguientes tres horas la enorme mesa se convirtió en una especie de despacho notarial en el que se consumó el traspaso de los bienes de mi marido a sus enemigos que no ocultaron su triunfo pero tampoco desconocieron a quien habían enfrentado pase lo que pase en cien años no nacerá otro tigre igual a Pablo Escobar resumió Miguel Rodríguez quien dio por terminada la reunión ya de salida el capo dijo que quería mostrarme algo y me llevó hacia un lugar apartado de la sede deportiva mire todo lo que hay grabado y filmado durante años nos metimos al rancho de su marido y aún así casi no lo encontramos lo que vi fue sorprendente en una habitación de buen tamaño estaban guardados centenares de casete de audio de Betamás y de BH que contenían las intersecciones telefónicas que los capos de Cali hicieron de las comunicaciones de Pablo así como los seguimientos fílmicos que realizaban en nuestro entorno familiar fue impresionante ver cómo nos seguían día tras día y por eso me pregunté cómo fue posible que con toda esa información sobre nosotros no lograron alcanzarnos nuevamente de regreso a Cali no hice sino llorar la deuda con los principales capos estaba saldada pero el asunto de mi hijo Juan Pablo no estaba resuelto su vida seguía en vilo pero esta vez a medio camino sucedió algo inesperado y esperanzador porque al celular de Alfredo entró una llamada de Miguel Rodríguez la vida de Pablo no es ninguna boba qué golazo el que metió hoy con lo del cuadro de Dalí se metió al bolsillo ni más ni menos que a Carlos Castaño uno de los hombres más sanguinarios y peligrosos del país las palabras del capo del cartel de Cali no eran de poca monta indicaban que yo iba por buen camino les había prometido a los jefes del narcotráfico de Colombia que asumiría la responsabilidad de pagar y les estaba cumpliendo un poco más aliviada por el positivo cambio de actitud de los caleños continué mis charlas con Carlos Castaño quien seguía paso a paso el proceso de entrega de los bienes de Pablo uno de esos días me dijo que era indispensable hablar y llegar a acuerdos con uno de los principales líderes de los pepes quien empezaba a hacerse fuerte en Medellín como el eventual encuentro con ese personaje debía ser clandestino acordamos aprovechar una próxima visita a mí a Medellín así sucedió y pocos días después Carlos Castaño me recogió en una camioneta blindada y luego de un recorrido de 25 minutos por las avenidas transversales del sector del poblado llegamos a una imponente cazafinca bajamos del vehículo y otra vez mis piernas temblaban como si estuviera a 5 grados bajo cero sentía que caminaba en cámara lenta y muy en el fondo de mi ser me negaba a entrar al salón donde ese señor me esperaba como miraría a otro de los hombres que encabezó la cacería de mi marido buenos días saludé cuando finalmente Castaño y yo entramos a la espaciosa cazafinca buenas contestó el señor en un tono seco con desprecio nuestras miradas se cruzaron y por un momento pareció que de sus ojos salían chispas entonces me lanzó la primera andanada señora usted viviendo tantos años al lado de ese monstruo debe parecerse a él era evidente que el aterrador personaje estaba muy enojado con Pablo y a través de él me miraba con odio con la furia del pasado cercano pero yo tampoco estaba para soportar tanto porque llevaba ya muchos días aguantando y aguantando todo tipo de insultos hasta que una extraña fuerza interior me gritó que ya no podía callar más y no callé le pido por favor que no me agrega más y no me trate así dije a grito herido no dan ganas de negociar con usted señora es que ese hombre hizo tanto daño el capo no parecía estar en un buen día asustada miré hacia el gran ventanal que tenía enfrente y observé que cerca de 20 hombres caminaban muy lentamente alrededor de la piscina con potentes fusiles y respondí las guerras son despiadadas señor fíjese mataron a mi hermano Carlos que era inocente nunca intervino en guerras ni en narcotráfico y era un trabajador incansable señora fue una equivocación y con equivocación y todo quien devuelve vivo a mi hermano su marido es el responsable de todo si por mi fuera volvería a levantar ese hijo de puta de la tumba y lo mataría de nuevo en una guerra hay responsabilidades de parte y parte lo que ocurrió es una locura total una falta de conciencia sin límites repliqué la conversación no iba para ningún lado y así debió percibirlo Carlos Castaño quien intervino para apaciguar las aguas escúcheme estamos acá para terminar con estos problemas de una vez por todas pero parece que quieren continuar con esta guerra a ver pues doña Victoria solucionemos esto el momento era más que complicado porque estaba al frente de un hombre que después de la muerte de mi marido había adquirido un gran poder en Medellín y el Valle de Aburrá por fortuna ahí estaba Carlos Castaño y decidí aprovechar su presencia mire señor estoy acá reconociendo que ustedes ganaron la guerra y vine a pedirle que nos perdone la vida a mis hijos a la familia de Pablo a la mía a los trabajadores a los abogados y a mí estoy acá para resarcir esos daños en buena parte dije con voz entrecortada un gesto de Castaño me indicó que la reunión había terminado que el crucial encuentro había sido un fracaso salía cobardada asustada más aún cuando los guardaespaldas se quedaron mirándome de pies a cabezas como diciendo abro comillas si algún día te encontramos en la calle cierro comillas subí a la camioneta y Castaño no tardó en recriminarme qué mal momento doña Victoria dijo mientras yo lloraba inconsolable pero es que él me trató muy mal vos lo escuchaste sí señora pero es que ahora uno de los que manda aquí es él muy temprano al día siguiente recibió una llamada de Castaño quien se sentía nervioso señora qué vamos a hacer ese hombre está enojadísimo con usted y se sintió muy ofendido porque la esposa de capo de capos vino a alzarle la voz no lo tiene muy contento Carlos qué debo hacer por favor no quiero más problemas dije convencida de que la muerte otra vez estaba cerca en esos instantes de terror me quedó claro que debía medir cada frase cada palabra porque tenía todas las de perder hágale un regalito señora funcionó le di instrucciones al abogado Fernández para buscarlo y que él eligiera que deseaba el listado de bienes y a través de él le ofrecí mil disculpas por el malestar que le ocasioné señora quedó muy conforme y dijo que dejáramos atrás aquel mal momento resumió castaño y por fin pudo respirar con cierta tranquilidad atrás había quedado otro enemigo pero había más como el comandante chaparro otro poderoso contrincante de pablo con quien había que ir a negociar al magdalena medio su centro de operaciones cómo encontrarse con él era vital para las gestiones que adelantaba la fiscalía autorizó que viajara acompañada por Carlos Castaño quien me recogió en un automóvil blindado y nos dirigimos al aeropuerto de Guaymaral al norte de Bogotá donde nos esperaba un helicóptero que nos llevaría a una finca en límites entre los departamentos de Caldas y Antioquia mientras la aeronave surcaba los cielos del occidente del país Castaño y yo comentábamos la dureza de la guerra que nos envolvió y el largo camino que aún faltaba por recorrer tranquila doña Victoria que la voy a acompañar como le prometió mi hermano Fidel agradecí el gesto y la charla derivó hacia una revelación señora le cuento que ya estábamos desmoralizados habíamos matado al 99% de la gente de Pablo pero nada que le llegábamos casi tiramos la toalla incluso algunos pepes importantes comenzaron a decir que si no había resultados en diciembre abandonaban la persecución y como si fuera poco a los coroneles de la policía del bloque de búsqueda ya les habían dado un ultimato al promediar la mañana llegamos al lugar indicado y desde las alturas observé que unos 40 hombres armados con fusiles hacían una especie de círculo para que el helicóptero aterrizara en la mitad sentía que el aire me faltaba parecía en el pelotón de fusilamiento que esperaba la fatídica orden de apunten juego ya para acribillar a su víctima así me sentía cuando bajamos del helicóptero la luz del sol calentaba con toda su fuerza me quemaba el susto me dio tiempo para tomar un segundo aire y rezar abro comillas señor si me desaparecen hoy que va a pasar con mis hijos mi madre mi familia que será de ellos que horror tenía que sacar fuerzas de donde no tenía para que no se percataran de mi pánico y mis miedos nos acercamos al grupo de hombres armados en cuyo extremo sobresalía una persona menuda que se dirigió hacia nosotros castaño me presentó al comandante chaparro y este a su vez a su hijo quien portaba un potente fusil este me saludó frío distante luego de hablar de cosas intrascendentes durante algunos minutos castaño fue al grano comandante ella está dispuesta a solucionar todos los problemas con usted y lograr la paz póngale precio a todos los daños que usted tuvo carlos qué valor puede ponerle a la muerte de mi hijo qué valor a todos los atentados que me hizo pablo a todas las personas que me desapareció es claro comandante pero yo estoy acá para que se acabe esta pesadilla nadie quiere guerrear más y por eso la señora le está poniendo el cuerpo a esta terrible situación una y mil veces habla de la paz solo de la paz cuando la tensión hubo bajado un poco me animé a intervenir comandante chaparro le puedo ofrecer dos fincas una con una pista de aterrizaje y otra al lado del río y algunas máquinas de la hacienda Nápoles como la motoniveladora y la planta eléctrica que son muy buenas y costosas chaparro guardó silencio y noté que me miraba que me observaba como queriendo saber muchas cosas entonces tomé de nuevo la palabra comandante son numerosas las personas que quieren una parte de lo que Pablo dejó y tengo que cumplirle a todas pero ruego que comprenda que lo que le estoy entregando tiene un valor importante mi súplica tuvo eco porque el comandante chaparro aceptó luego nos dimos un fuerte apretón de manos y cerramos el pacto me sentí más confiada y no desaproveché la oportunidad para preguntarle por el paradero de la niñera de Manuela Novia Jiménez y de nuestra profesora Alvalía Londoño secuestradas y desaparecidas por los pepes en la primera semana de noviembre de 1993 cuando la persecución a Pablo ya incluyó a las personas más cercanas a nosotros señora señora mire estas extensiones de tierra esto está lleno de desaparecidos es imposible entregarle los cuerpos no hay manera de encontrarlos las duras palabras de chaparro me trajeron de nuevo a mi triste realidad y lloré sin parar durante un buen rato luego contemplé el extenso paraje y no podía comprender cuánto dolor cuánta incertidumbre cuánta desesperanza había sepultado allí ¿qué respuesta les daría a los hijos de la profesora y de la niñera? ¿cómo decirles que los cuerpos no aparecerían nunca? recuerdo que tardé varias semanas en hacerlo porque me sentía completamente desgarrada pensaba pensaba en mis hijos y me negaba a enfrentarme al dolor de los suyos no tenía el valor de mirarlo a los ojos mucho menos era capaz de contarles lo que había descubierto no había palabras no quería decirles que sus madres no regresarían jamás de pronto los motores del helicóptero se prendieron y el comandante chaparro me dio la mano y yo le di gracias por haber tenido compasión con nosotros por un momento sentí que me desplomaba que no tenía fuerzas para subir al helicóptero pero lo logré y ya en vuelo miré al cielo y le agradecí a Dios por permitirme regresar de vuelta a casa y por darme la sabiduría para sortear cada una de esas reuniones que tenía que enfrentar otro duro escollo había quedado atrás mientras tanto continué mi periplo por las cárceles que obviamente incluyó la picota en el sur de Bogotá a donde fui a hablar con Arete, Tití y Mugre acompañada por un par de agentes de CTI de la fiscalía cuando terminaba de escuchar sus problemas y me comprometí a resolver lo de la falta de dinero se acercó otro muchacho también trabajador de Pablo era mensajero de otra dificultad patrona patrona don Leonidas Vargas quiere verla en su celda para ver si puede cuadrar una cuenta pendiente del patrón sorprendida respondí que sí y entonces el joven me condujo a lo largo de varios pasillos que me produjeron desolación porque vi la miseria de unos seres tristes maltratados aislados sin futuro estaba tan ensimismada en observar aquellas escenas dantescas que no caí en cuenta de que el mensajero entró a una celda había llegado a donde Leonidas Vargas permanece afuera don Leonidas acá está la vida de Pablo dígale que pase encontré un hombre de baja estatura rigueño campesino pero muy cuidadoso al hablar me atendió muy amable y a los pocos minutos me dijo que Pablo le había quedado debiendo un millón de dólares y que quería recuperarlos pensemos de qué manera arreglamos y que sea lo mejor para los dos dijo cordial pero con el tono de quien está dispuesto a actuar a las buenas o a las malas alguien ya me había comentado que ese señor Leonidas Vargas era muy rico pero también muy bravo y por eso era importante pagar la deuda sin darle muchas vueltas pero había un problema no teníamos dinero aunque sí una solución a la vista porque por esos días la fiscalía había ordenado devolvernos un avión de Pablo que estuvo confiscado durante 10 años entonces le propuse don Leonidas ¿le sirve un avión de Pablo? dijo que seguramente sí y acordamos realizar un avalúo que por fortuna determinó que el valor de la aeronave era casi igual a la deuda en resumen él se quedó con el aparato después de verificar que podía volar y salió ganando porque en un hangar del aeropuerto La Llarrera de Medellín estaba almacenado un lote de repuestos que solo le servirían a ese avión valorados en cerca de 300 mil dólares pero faltaba mucho todavía y así quedó claro un día cuando Miguel Rodríguez llamó a contarme que los hermanos de Pablo lo habían visitado para pedirles a él y a su hermano Gilberto que intervinieran en la repartición del testamento de mi marido agregó que la intención de mis cuñados era pasar por encima de la voluntad de Pablo que en vida les escrituró algunos bienes a Manuela y a Juan Pablo al terminar la llamada me pidió que en las próximas reuniones estuviéramos con los Escobar para hablar de ese tema me negué no don Miguel recuerde que usted mismo me dijo que ellos me iban a sacar los ojos no quiero reunirme con ellos porque me parece doloroso que me hayan ocultado que los buscaran a ustedes para quitarle a mis hijos lo que les dejó el papá señora hágalo por mí que he puesto la mejor voluntad para acompañarla en este proceso así que ahora le toca escucharme está bien don Miguel lo hago solo por usted respondí luego al recordar la gratitud que sentía porque él se había mostrado compasivo con nuestra situación diez días después estaba de nuevo sentada en la mesa pero me llamó la atención que la asistencia había mermado notoriamente porque ya varios capos habían considerado que la deuda estaba saldada no obstante este nuevo encuentro tendría como ingrediente adicional la discusión sobre la vida de mi hijo y Gilberto Rodríguez lo dejó en claro recién empezaba la reunión señora no se preocupe que después de esto va a haber paz pero a su hijo si lo vamos a matar la reiteración de la sentencia de muerte de Juan Pablo me llenó de temor pero a diferencia de las reuniones anteriores sentía que podía apelar a la razón y convencer a los capos de Cali de que mi hijo no tenía intención alguna en prolongar la guerra y que yo sería garante de que eso fuera así señores por favor escúcheme una vez más en este proceso están incluidas personas de muy alta peligrosidad no entiendo porque ustedes están tan empecinados en quitarle la vida si él es apenas un adolescente yo soy la única mujer que está poniendo la cara y el dinero para alcanzar un acuerdo de paz y en reconocimiento a mi labor les pido le den una nueva oportunidad a mi hijo silencio total los capos asistentes se quedaron un rato hablando en voz baja y luego algunos se fueron para otro lugar de la casa a conversar media hora después por fin se produjo una gran noticia señora la esperamos en 10 días con su hijo para resolver si sigue con vida asumió Gilberto Rodríguez era un hecho teníamos que cumplir la cita en Cali y debíamos prepararnos para lo peor la cuenta regresiva había empezado y por eso no perdí tiempo para rezarle a mis seres queridos muertos pidiéndoles protección y ayuda para ablandar los corazones de nuestros enemigos es una vieja costumbre a la que he acudido en los momentos críticos de mi vida y debe haber funcionado porque seguimos con vida los días se empezaron a pasar y el ambiente en el apartamento del barrio Santana se tornaba más y más tenso no solo debía seguir soportando la hostilidad del vecindario también me partía el corazón observar la impotencia de Juan Pablo quien sentía que su muerte estaba cerca el momento que vivíamos era tan incierto que aunque parezca increíble a sus 17 años siendo un menor de edad mi hijo se sentó frente al computador y escribió su testamento con todo muy en el fondo yo guardaba la esperanza de que al presentarse voluntariamente ante los enemigos de Pablo le dieran una segunda oportunidad pedí a Dios minuto a minuto que no me fuera a arrebatar a Juan Pablo quien desde los 7 años había tenido que dejar el colegio a sus primos y amigos soportar los encierros las persecuciones y toda serie de adversidades que acompañaron a Pablo en sus últimos años yo aprendí a vivir el día a día y a soportar lo insoportable y ahora me daba cuenta de que ellos mis hijos no tenían por qué aguantar esta barbarie heredada como siempre aprovechamos la oscuridad de la noche y sobre las 4 de la mañana salimos rumbo a Cali con mi hermano Fernando quien manejaba una camioneta Toyota Blanca el recorrido fue tranquilo y mientras cubríamos el trayecto de 500 kilómetros analizábamos la forma de cómo abordar la charla con los capos para convencerlos de perdonarle la vida a Juan Pablo poco antes de las 6 de la tarde llegamos a la capital del valle y nos hospedamos en un hotel propiedad de uno de los capos del cartel de Cali seguimos las instrucciones y nos registramos nuestro ingreso pero tomamos la precaución de no hablar en voz alta porque creíamos que habían implantado micrófonos en las dos habitaciones que ocupamos tampoco pedimos comida en el restaurante por el susto a que nos envenenaran y nos limitamos a tomar agua de la llave a medida que avanzaban las horas y se acercaba el momento del encuentro con los capos Juan Pablo no podía evitar que lo invadiera una rara sensación de zozobra ya sobre las 11 de la noche se arrodilló durante un largo rato rezó el rosario y lloró hoy todavía valoro que mi hijo conserva esa costumbre así como la fe con la que se arrodilla cada día ante Dios para agradecer la posibilidad que le dio de seguir con vida y luchar por alcanzar un futuro mejor al día siguiente fuimos a Palmira a saludar a mi tía Lilia y a otros parientes y esperamos la llamada de alguno de los caleños para saber a dónde tendríamos que ir la jornada transcurrió sin mayores contratiempos hasta que a las 10 de la noche recién regresamos al hotel llamó Elmer Pacho Herrera y me dijo que nos invitaba a almorzar a nosotros y a los hermanos de Pablo para hablar de la herencia y la repartición de los bienes Don Pacho no se preocupe que ese asunto lo resolvemos en familia porque Pablo dejó un testamento estamos aquí porque Don Miguel Rodríguez nos llamó para hablar de paz y Juan Pablo mi hijo vino a arreglar su situación respondí cortante y el capo solo atinó a decir que nos veíamos al día siguiente la verdad es que no nos pareció adecuado por el momento en que vivíamos sentarnos a manteles con parientes políticos con quienes teníamos diferencias cada vez más grandes y con los capos que terminaron con la vida de mi marido a la reunión con los caleños llegamos a las 2 de la tarde después de que un hombre que dijo ir de parte de Miguel Rodríguez nos recogió en un automóvil Renault 18 con vidrios polarizados y 10 minutos después entró al sótano de un viejo edificio en el centro de la ciudad en el trayecto mi hermano Fernando debió ver la cara de pánico de Juan Pablo e hizo un intento por calmarlo tranquilos que no va a pasar nada dijo repetidamente sin éxito el conductor nos acompañó hasta el último piso y antes de despedirse señaló la sala de espera que se veía cerca de ahí mientras nos dirigíamos hacia allá observé con alivio que no nos requisaron y tampoco había hombres armados pero cuál sería nuestra sorpresa cuando nos encontramos allá mi suegra Armilda a mi cuñada Luz María con su esposo Leonardo a mi cuñado Argemiro y a Nicolás hijo de mi cuñado Roberto el desconcierto de todos fue tan notorio que escasamente nos saludamos y cada grupo se situó en un extremo del espacioso lugar la situación era más incómoda pero por fortuna llegó nuestro abogado Fernández quien llevaba el listado de las propiedades y el testamento de Pablo minutos después un mesero con elegante vestido negro nos hizo seguir a un salón más grande en el que habían dos sofás para tres personas sillas a los costados y una mesa de cristal en el centro apenas nos sentamos cuando entraron Miguel Rodríguez Elmer Pacho Herrera y José Santa Cruz Londoño Gilberto Rodríguez no llegó Juan Pablo Fernando y yo nos sentamos en el sillón al lado izquierdo de Miguel Rodríguez quien lograba contener mi angustia porque sin decir nada me transmitía la sensación de que estaba de mi lado que era mi ángel de la guarda al lado de Rodríguez se sentaron Pacho Herrera y Santa Cruz y en el otro extremo los Escobar y el abogado Fernández el largo silencio que se apoderó del lugar me dio tiempo para reflexionar sobre el absurdo que significaba que una reunión en la que se definiría si mi hijo sería sentenciado a muerte hubiera sido aplazada por petición de mi suegra para discutir primero la herencia de Pablo en otras palabras era inadmisible que mi familia política buscara el cartel de Cali para zanjar un asunto que solo les atañía a los Escobar y Nau hasta que Miguel Rodríguez rompió el hielo vamos a hablar de la herencia de Pablo he escuchado reclamos de la mamá y los hermanos de él porque quieren que en la repartición se incluyan los bienes que en vida les dio a sus hijos dijo sin saludar si don Miguel estamos hablando de los edificios Mónaco Dallas y OVNI y Pablo puso a nombre de Manuel y Juan Pablo para protegerlos del asedio de las autoridades pero eran de él y no de sus hijos por eso exigimos que entren en la herencia señaló mi suegra y el ambiente se podía cortar con tijeras entonces el turno fue para mí doña Armilda desde que Pablo construyó esos edificios quedó muy claro que eran para sus hijos porque a su familia le dejó muchas cosas usted sabe que es así por más que vengan acá con todo respeto a decir cosas que no son ciertas el exótico encuentro no tardó en dejar planteadas dos tendencias entre los capos Pacho Herrera se mostraba a favor de mi suegra y de mis cuñados al tiempo que Miguel Rodríguez se jugó por mí y mis hijos y así lo dejó planteado en una intervención en la que una vez más ejerció de juez miren yo por ejemplo tengo sociedades a nombre de mis hijos y esas sociedades tienen unos bienes que yo en vida decidí que eran para ellos exactamente lo mismo hizo Pablo entonces los bienes que él quería para sus hijos así se quedan y no se discute más lo que es de mis hijos es de mis hijos y lo que es de Pablo decidió que era para sus hijos es para sus hijos lo que queda repártanselo entre ustedes según el testamento todos quedamos callados ellos se pusieron pálidos pues nunca imaginaron que Miguel Rodríguez comprendiera nuestra situación observé con detenimiento el comportamiento de la familia de Pablo sus miradas desconcertadas su malestar hacia los hijos de su hermano muerto le pedí a la vida que aunque fuera por un instante Pablo mirara a los ojos a sus parientes en mi corazón de madre sabía que estaba defendiendo lo que les correspondía como dice el adagio popular lo que va mal siempre es susceptible de empeorar sucedió después de la sentencia de Miguel Rodríguez y corrió por cuenta de Nicolás Escobar quien hizo una pregunta que terminó la reunión un momentico tata y entonces que vamos a hacer con los 10 millones de dólares que mi tío Pablo le quedé viviendo a mi papá porque aquí todos sabemos que mi papá era el que sostenía a Pablo tras la descabellada acotación don Miguel me miró a los ojos malicioso luego sonrió y guiñó el ojo en señal de desaprobación también me di cuenta de que Juan Pablo se molestó con el comentario de su primo y no aguantó las ganas de intervenir oigan a este esa nadie te la cree Nicolás los pájaros resultaron tirándole a las escopetas ahora resulta también que tu papá sostenía el mío no jodas Miguel Rodríguez Pacho Herrera y Chepe Santa Cruz sonrieron luego se levantaron de las sillas y salieron hacia el fondo del salón y no se despidieron de los Escobar como un resorte me paré del sofá y me fui detrás de ellos y les pedí que nos dieran cinco minutos para que hablaran con Juan Pablo a quien le hice un gesto para que se acercara la hora cero había llegado ellos se asintieron se sentaron en otra sala y cruzaron los brazos como queriendo decir hable pues o calle para siempre Juan Pablo entendió el mensaje y dijo señores vine aquí porque quiero decirles que no tengo intenciones de vengar la muerte de mi papá lo que quiero hacer y ustedes lo saben es irme del país para estudiar y tener otras posibilidades diferentes a las que hay acá mi intención es no quedarme en Colombia para no molestar a nadie pero me siento imposibilitado de lograrlo porque hemos agotado todas las opciones para encontrar una salida tengo muy claro que si quiero vivir debo irme nunca olvidaré la palidez de mi hijo cuando pronunció esas palabras que dolor recordar su imagen de pesadumbre y desesperanza pero algo bueno empezó a suceder cuando intervino el capo José Santacruz Londoño helado lo que debe tener claro es que no debe meterse al traqueteo ni con combos o con cosas raras entiendo lo que usted puede sentir pero tiene que saber y aquí todos lo sabemos que un toro como su papá nunca más volverá a nacer no se preocupe señor que yo aprendí una lección en la vida y por eso siento que el narcotráfico es una maldición un minutico joven replicó Miguel Rodríguez alzando la voz ¿cómo puede decir usted que el narcotráfico es una maldición? mire mi vida es muy buena mi familia vive bien tengo una casa grande mi cancha de tenis salgo a caminar todos los días don Miguel entiéndame la vida me ha mostrado algo muy diferente por el narcotráfico perdí a mi padre familiares amigos mi libertad mi tranquilidad y todos nuestros bienes me disculpa si lo ofendí pero no puedo verlo de otra manera por eso quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que por mi parte no se va a generar violencia de ningún tipo ya entendí que la venganza no me devuelve a mi papá y les insisto ayúdennos a salir del país me siento tan limitado para buscar esa salida que no quiero que se entienda que no me quiero ir es que ni las aerolíneas nos venden pasajes con un raro tono de juez y consejero intervino Miguel Rodríguez señora hemos decidido que le vamos a dar una oportunidad a su hijo entendemos que es un niño y debe seguir siendo eso usted no responde con su vida por sus actos de ahora en adelante tiene que prometer que no lo va a dejar salir del camino del bien del respeto por nosotros y por la no violencia les vamos a dejar los edificios para que se defiendan con ellos vamos a ayudar a que los recuperen para eso habría que colaborar también con una plata para las campañas presidenciales a cualquiera que gane le pedimos que les ayude pues les vamos a decir que ustedes colaboraron con sus campañas Pacho Herrera quien había guardado silencio intervino en la charla mompa esté tranquilo que mientras no se meta en narcotráfico nada le va a pasar usted ya nada tiene que temer queríamos que viniera para cerciorarnos de que sus intenciones eran buenas lo único que no podemos permitir es que usted quede con mucha plata para que no se nos vaya enloquecer por ahí lejos de nuestro control Miguel Rodríguez cerró el corto encuentro de 20 minutos no se preocupen más incluso pueden quedarse a vivir aquí en Cali si quieren que nadie les va a hacer nada tenemos mansiones carros y seguridad para prestarle señora no tiene que preocuparse si quieren vayan a conocer el negocio de mi esposa de venta de ropa y esperen a ver que pasa ahora con el nuevo presidente que llega que nosotros les ayudamos dijo el capo y acto seguido se despidió con cierta amenidad llamó al conductor y le ordenó que nos llevara al almacén de su esposa Marta Lucía Echeverry agradecí el gesto y la buena intención de los jefes del cartel de Cali pero no tenía duda que para reinventar una nueva vida para nosotros debíamos salir de Colombia en pocos minutos llegamos a una zona comercial de buen nivel en Cali y entré a un almacén de ropa que me señaló el conductor detrás de un elegante escritorio encontré a la esposa de Miguel Rodríguez era una mujer espigada esbelta y linda que me saludó con amabilidad sentí que me miró con ojos de compasión como diciendo no sabe cuánto la comprendo señora intenté ser cordial como ella y ojeé algunas de las finas prendas que vendía pero el estado de ánimo no me daba me sentía como un zombi odia más el inmenso dolor guardado en mi corazón estuve ahí cerca de una hora espero que ella haya podido entender que no estaba para comprar ropa cuando salí ya me esperaba Juan Pablo que había comprado una levantadora de toalla con estampados escocés luego de librar mil batallas para que no lo asesinaran era claro que mi hijo había salido con vida después de esa reunión tomé la decisión de que en adelante en la medida de lo posible no dejaría escapar ningún momento en que pudiéramos estar juntos y celebrar la vida también era evidente que las principales barreras empezaban a quedar atrás y así me lo hizo saber Carlos Castaño quien había estado pendiente del proceso de repartición de los bienes de Pablo llegó a tener tanta condescendencia conmigo que en una ocasión cuando viajamos en un avión para resolver algo relacionado con una propiedad de Pablo que debía entregarle a otro capo pronunció una frase que habría de ser premonitoria tranquila doña Victoria que ahora estamos arreglando su problema pero no va a pasar mucho tiempo para que nos matemos entre nosotros mismos de la misma manera como pasó con Pablo días después me sorprendió la llamada de Ismael un hombre que no había aparecido hasta ahora y que me situó a su oficina muy cerca del centro comercial andino en Bogotá él llegó a ser muy importante en el cartel de Medellín porque fue mano derecha aquí como en cada y por eso acudí sin falta con mi hermano Fernando lo encontré en una elegante oficina bellamente decorada y sobre el escritorio una costosa botella de whisky que apuró en las seis horas que duró la conversación no exagero al decir que el 80% del tiempo se fue en los insultos de Ismael a mi marido por los horrores que había cometido en la guerra porque había perdido todos los valores porque se había dejado de influir demasiado por sus hombres por los atentados terroristas su marido estaba loco loco señora a medida que avanzaba la noche e Ismael consumía largos tragos de whisky llegó el momento de la verdad oiga señora usted se va a morir se nos entrega lo que le voy a pedir entonces mi hermano saltó como una fiera usted también se va a morir Ismael o es que cree que va a vivir toda la vida la inesperada reacción de mi hermano fue tan contundente que Ismael se quedó callado y bajó la mirada por eso que hice tanto a Fernando porque fue una gran compañía un hombre conciliador que nos acompañó sin vacilaciones todavía hoy siento su ausencia porque su adicción a las drogas y sus enfermedades terminales lo llevaron a la muerte el 16 de junio del 2014 lo cierto es que al cabo de dos o tres reuniones más Ismael se quedó con los bienes que pidió de Pablo y se los entregué sin chistar porque además de influyente en su organización era muy peligroso al final de los accidentados encuentros Ismael me ofreció disculpas por la muerte de mi hermano Carlos el mayor a quien los pepes se asesinaron el 2 de junio de 1993 cuando llegaba a Medellín proveniente de Cartagena me dijo que habían sido amigos y que sabía que no se había involucrado en nada de lo que hacía Pablo también me dijo que cuando se dio cuenta de que Carlos había sido secuestrado hizo varias llamadas intentando evitar que lo asesinaran pero cuando logró comunicarse ya era tarde para resumir a finales de agosto de 1994 llevábamos ocho meses en el desgastante agite que he narrado a lo largo de este capítulo en ese momento habíamos entregado la totalidad de los bienes que dejó Pablo salvo los edificios Dallas Mónaco y Omni porque según los acuerdos le pertenecían a mis hijos hasta que el Estado se quedó con ellos resuelto el asunto de la entrega de los bienes de Pablo tanto a los carteles como a la familia Escobar ahora deberíamos concentrarnos en nuestro futuro que invariablemente era salir del país era nuestra única opción pero ¿a dónde? sobre el tapete habían algunas posibilidades pero eran muy ciertas en esas estábamos cuando de manera sorpresiva visitaron de nuevo a Cali porque habían surgido algunas dudas sobre la documentación que soportaba la propiedad de un avión y un helicóptero de Pablo como siempre viajé a tiempo y llegué a la sede del Club América de Cali en Cascajal donde se encontraban unas 40 personas diría que las mismas de la primera vez por fortuna las ofensas y las amenazas de muerte ya eran cosa del pasado y el asunto del avión y el helicóptero fue resuelto relativamente fácil en las sumas y restas de esa operación quedó un saldo a nuestro favor que los capos se comprometieron a pagar devolviéndonos un par de aeronaves para ayudar a paliar mi situación económica en ese momento lamentable y por primera vez me dieron algunos números telefónicos para llamarlos y ultimar los detalles de la entrega que finalmente nunca se produjo solucionado el motivo por el cual me habían convocado todos nos pusimos de pie porque don Miguel quería agregar algo más señora nosotros queremos agradecerle por el cumplimiento de su palabra durante este proceso nos sentimos respetados por usted y usted se ha ganado nuestro respeto nadie dijo nada más nos dimos la mano con cada uno de los capos que en voz baja reconocieron el cuidado que yo había tenido a lo largo de la negociación antes de salir nos reunimos en una especie de círculo y Miguel Rodríguez más relajado recordó un episodio ocurrido cuando la guerra con mi marido estaba en el punto más alto señora lo que si es cierto es que si se hubiera dado aquel acercamiento que hace algunos años usted me pidió a través de su tía seguramente se hubieran evitado tanto dolor y tantas muertes cierto don Miguel pero todos saben que mi marido no me dejó la historia a la que se refería Miguel Rodríguez fue así mientras Pablo intentaba ganar sus guerras me propuse hacer algo para terminarlas por las buenas pero como la respuesta corrió por cuenta de una de mis tías con las que siempre he sostenido una relación muy estrecha ella me contó que desde hacía algún tiempo conocía a un hombre muy cercano a los capos del cartel de Cali sin pensarlo dos veces le pedí que hablara con su amigo y que les pidiera a los caleños que me atendieran para ver de qué manera se podía detener la confrontación cuando le propuse adelantar la gestión mi tía se puso pálida y dudó que fuera capaz de dar semejante paso pero la tranquilicé claro que eres capaz tía y de otras cosas más grandes porque has sido una mujer luchadora y ninguna situación te ha quedado grande la convencí y su gestión fue exitosa porque el contacto no tardó en hablar con los capos de Cali que se mostraron dispuestos a reunirse conmigo a la mayor brevedad cuando me llegó el mensaje me puse feliz y creí que estaba tocando el cielo con las manos pero ahora había que convencer a Pablo con quien nos escondíamos en una finca en el oriente antioqueño en medio de las mayores dificultades yo había llegado hasta allí para que viera a sus hijos y compartiera con ellos algunas horas me pareció que lo mejor era esperar la llegada de mi tía para darle la noticia a Pablo quien no tenía idea de lo que sucedía muy en el fondo estaba preocupada por lo que él diría por haberme tomado la atribución de mandarle razones a los de Cali sin decirle nada sobre las 7 de la noche ella llegó y la abracé muy fuerte porque quería susurrarle algo al oído tía pidámosle a Dios que Pablo nos escuche sí mija nos va a escuchar nos acercamos lentamente a Pablo quien divisaba el horizonte desde la terraza de la casa finca vestía pantaloneta blanca camisa blanca y tenis especiales con taches negros que se aferraban a la tierra para facilitar un eventual escape Pablo estábamos pensando con Tata cómo terminar esta pesadilla y ella me pidió que hablara con alguien que yo conozco el cartel de Cali para que la atendieran y aceptaron que vaya a hablar con ellos explicó mi tía Pablo me miró fijamente a los ojos y me clavó una mirada que yo conocía de sobra era de desaprobación Tata está loca mis enemigos te van a mandar envuelta en alambre de púa nunca irás a Cali eres una ingenua total te falta malicia Tata no puedo creer que se te haya ocurrido siquiera pensarlo está loca estás loca para que vayas a Cali yo tengo que estar muerto hoy lamento que en su momento Pablo no entendiera que hubiese sido posible detener su guerra contra el cartel de Cali para él era impensable siquiera que su mujer se embarcara en semejante aventura temía que me mataran o su condición de machista le impedía pensar siquiera que su esposa frenteara a sus enemigos no lo sé lo triste al final de esta historia de dolor es que solo con su muerte pude acercarme a ellos pero a diferencia de lo que él pensaba no nos mataron a mí a mis hijos o a mi nuera y muchos años después encontramos una nueva vida y muchos años después